El décimo congreso de la FEU de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma se celebró en el municipio costero de Manzanillo con la participación de delegados de toda la provincia al cónclave nacional. Durante la primera jornada del décimo congreso revolucionando la FEU, la delegación recorrió sitios como el Hospital Infantil Hermanos Cordobé y la Casa de Abuelo Padre Acevedo, visitas que cumplieron el objetivo de llevar alegría y esperanza a las personas que más cuidamos en nuestra sociedad. En la Universidad de Ciencias Médicas de la Sánchez Manduley se desveló la tarja décimo congreso dedicada al batallar de la FEU durante 100 años. El debate de temas pertinentes para el desarrollo de la organización en todos los ámbitos de la sociedad fue clave en la plenaria a la que asistió como principal figura la miembro del Consejo de Estado y Presidenta Nacional de la FEU, Carla Santana Rodríguez. Las intervenciones de los jóvenes comunistas rozan temas como la investigación científica, la importancia de la comunicación social y el desarrollo del arte, el fortalecimiento de la ideología y el aprovechamiento de la autonomía que tiene la organización para desarrollarse y serle útiles a la sociedad desde cualquier plano. Una veintena de estudiantes de las facultades de Manzanillo y Bayamo recibieron la condición centenario. Además, se le otorgó al Monumento Nacional la de Majagua y al historiador César Martín, quien dirigió la institución por más de 30 años. En la plenaria se despidieron dirigentes estudiantiles por haber concluido su misión como líderes de la organización, entre ellos a Susana Santisteban Puertas, quien durante su trayecto como Presidenta de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma demostró ser una joven revolucionaria, ejemplo de dedicación y compromiso con la Revolución Cubana. La plenaria concluyó luego de un vasto debate donde se aprobó el informe central de la cita y se presentaron los delegados de las Ciencias Médicas de la Oriental Provincia Granma. William Sánchez y Claudio Rachea Hernández Reina, en directo.